El pejelagarto o Lepisosteus oculatus, es un pez de la familia de los Lepisosteiformes, unos peces con una morfología muy característica y que además tienen una gran historia detrás, ya que hay constancia de ellos desde el Cretácico. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Así que sin más preámbulos, comencemos. Los pejelagartos son peces con una forma alargada y cilíndrica. Pueden llegar a medir poco más de 3 metros y pesar unos 137 kilogramos, siendo 126 kilogramos la especie con el mayor peso encontrada y capturada en Texas, Río Grande. Asimismo, tiene una piel escamosa y sus colores pueden variar en tonos como verde oliva, marrón, algo blancuzco y hay algunos tipos que pueden llegar a ser completamente negros. Posee también un hocico largo poblado con dientes largos y puntiagudos. Un dato curioso, es que existen especies con características similares a las de este pez y por ende se les denomina falsos pejelagartos que incluso pueden llegar a convivir en el mismo habitato ecosistema, diferenciados mayormente por su pequeño tamaño si se compara con la dimensión real del verdadero pejelagarto. El apareamiento de este pez se produce en la primavera, aprovechando la inundación de las llanuras, que a menudo les ofrece más recursos alimenticios. No se conoce mucho acerca de sus rituales de apareamiento, se sabe que tiene lugar en el agua, pero no se sabe cómo los machos y las hembras se atraen entre sí. Después del apareamiento, la pareja irá por caminos separados, la hembra depositará los huevos y los jóvenes peces saldrán dispuesto a cuidar de sí mismos desde el principio, solo una fracción de estos jóvenes sobrevivirán a la edad de la madurez. Puede ser difícil determinar la edad de un catán o pejelagarto, sin embargo, se cree que, con las condiciones adecuadas en la naturaleza, las hembras pueden vivir hasta 50 años y los machos 26. La reproducción se lleva a cabo exclusivamente en agua dulce. La mayoría de los pejelagartos se aparean entre abril y principios de junio. En Norteamérica, las especies de pejelagartos con distribuciones más al norte, se reproducen a comienzos de mayo hasta mediados de junio en aguas poco profundas, con rica vegetación y de agua con bajo caudal. Una sola hembra grande puede desovar con varios machos pequeños. Los huevos son de color verde, tóxicos y muy pegajosos, estos se adhieren a la superficie de las plantas acuáticas, troncos o piedras sumergidas. Una vez ocurre la eclosión, nacen larvas lecitotróficas con capacidad de dispersión limitada y que no son capaces de alimentarse en su estadía en el plantón, por lo que viven a expensas de su reserva de vitelo hasta la convertirse en alevines, las larvas permanecen adheridas a los troncos de la vegetación mediante un una especie de órgano adhesivo ubicado en su vientre, este órgano adhesivo desaparece a las pocas semanas de alimentarse activamente. Al absorberse el saco vitelino, las larvas desarrollan un filamento que se extiende la aleta caudal que sirve como protección contra los depredadores que se acercan por detrás. Son de crecimiento rápido y pronto mostrarán la larga mandíbula típica. Durante las primeras semanas de vida, permanecen muy cerca de la vegetación acuática, hasta que son capaces de cazar por sí mismas y alcacen un tamaño considerable para alejarse de sus refugios. En las primeras clasificaciones, los pegelagartos estuvieron incluidos por largo tiempo junto con el primitivo pezamia, actualmente se ha encontrado que los ancestros comunes de los lepisosteiformes y otros taxones extintos en el mismo estadio de desarrollo, pertenecen a un grupo parafilético, el de los holosteos. Hoy en día los lepisosteiformes se consideran más cercanos a los osteictios. Por otra parte, los lepisosteiformes eran, y siguen siendo en algunas publicaciones científicas no actualizadas, incorrectamente incluidos en el orden de los semionotiformes junto con dos familias extintas de peces, Semionotidae y Dapedidae. Posteriormente se estableció el origen parafilético de los taxones incluidos en el orden semionotiformes por lo que se determinó era un grupo artificial, no natural, sin fundamento evolutivo, y se le considera actualmente como inválido. En clasificaciones más recientes, se ha establecido que los pegelagartos pertenecen al orden de los lepisosteiformes, que incluye además de los pegelagartos más recientes evolutivamente y a la extinta familia Obaichididae. Por lo que los lepisosteiformes, quedan en una rama independiente dentro de la subclase de Neopterigi, que es el grupo hermano de los chondrostei, mientras que Amia calva y los peces óseos verdaderos o teleosteos comparten un mismo clado. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.